La verdad es que creo que hay dos niveles de esta Expo Arte. La primera es, después de tanto tiempo, poder hacer, aunque sea esta pequeña inauguración, con el alcalde, los concejales, el directorio de la agrupación, en persona. Eso es algo que reconforta el alma infinitamente. Ahora, la Expo Arte ha venido transformando los veranos de Santo Domingo desde hace ya 32 años en algo para recordar. Hay Expo Arte en que nosotros hemos tenido 100 artistas y hay Expo Arte en que nos hemos concentrado en 20 artistas, como esta, por ejemplo, en donde son 20 los artistas, tanto consagrados como emergentes, que nos comparten su arte, que nos comparten su creación, que nos comparten su amor. Y en este caso, su amor por Santo Domingo, porque el paisaje de Santo Domingo es un eje central de la Expo Arte 2022. De modo que, para Santo Domingo, es un regalo al alma, un regalo al alma de los artistas, de la agrupación cultural, por cierto, y de la municipalidad. Con todo el cariño para todos los residentes y visitantes de esta preciosa comuna. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!